No te diré que me pegó, llorando por mí te vieron Por mí te vieron, déjame decirte Sabe que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Puede que no te haga falta 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 na' Si me preguntas nadie te haga falta na' Si me preguntas nadie te me culpa Mis felicitaciones, mis felicitaciones Mis felicitaciones muy lindo en Instagram que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.